Exactamente, lees a Andrés Amores, actor, estudiante de comunicación social. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. Hola, ¿cómo estás Andrea, Cecilia? Qué hermoso, qué hermosa esta oportunidad, me encanta. ¿Cómo andan? Qué bien. Hoy vamos a estar de este lado hoy. Ah, claro, claro. Porque bueno, vos estás, no sé si ya estás recibido, estás estudiando, la carrera. Contanos un poquito acerca de esta vocación. No, estoy en el último año de cursada, así que ahí le estamos metiendo a la carrera, pero aparte me estoy perfeccionando, haciendo entrevistas virtuales a través de mi Instagram, después las subo a YouTube, y la verdad que este año tuve una muy buena repercusión en lo que es mi trabajo. Recién me estoy iniciando en esto, así que estoy muy contento. La última que pasó por el segmento fue Ceci, así que espero que la hayas pasado bien de vuelta. Muy bien, muy bien. Muy extrovertida, que nunca se puede quedar quieta. Y el año pasado, en pandemia, como que pude salir de ese placar de lo que dirá la gente si hago tal cosa. Claro. Y el año pasado, a agosto, en principios de agosto, empecé con las entrevistas locales. La primera fue Rocío Sosa, después leíste a jugadores de Santa Marina, y después Claudia Luzmovich. Y después, con el transcurso del segmento, viendo también todo lo que estaba pasando en las redes sociales, me pude abrir y pude empezar a contactarme con representantes, personalidades de nacionalidades. Y bueno, muy contento. Creo que yo sufrí mucha discriminación antes, entonces eso era lo que más o menos me chocaba a la hora de hacer las entrevistas. Pero la verdad que me está yendo bárbaro. ¿Qué tipo de discriminación? ¿Qué sufrías? ¿En la escuela? ¿En la secundaria? ¿En dónde? Sí, yo sufría mucho bullying. En primaria, mucho, mucho. Creo que se tocaba la rama de la sexualidad, la discapacidad. A mí me costaba mucho la matemática, me acuerdo, era como un punto fijo el burro de matemática. La matemática no es lo mío. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, yo me fui conociendo, y a mí me gusta mucho lo que es la exposición, transmitirle buena alegría a la gente. Y bueno, creo que eso es lo que estoy haciendo, y me está yendo muy bien. Bueno, por eso también sos actor, claro, que te ha ayudado el escenario. También integro la Escuela Municipal de Teatro. Ahí hice selfie, conocí personas maravillosas, hice de construcción el anteaño pasado. Y bueno, seguimos con la virtualidad, con la Escuela Municipal. Le mando un beso a todos, el elenco de la Escuela Municipal, que me debe estar escuchando. Así que, contento, contento con todo lo que me está sucediendo. Y hace un par de años también empecé por el modelaje. Y me gusta, pero más me gusta comunicar, transmitir buena alegría, pasar un buen momento con el invitado y con la gente también que se suma, porque a las redes sociales le está yendo muy bien en lo que es, digamos, la audiencia. Claro, Andrés, te iba a preguntar, digo, ¿cómo estructurás vos la entrevista? ¿Si partís de investigar un poquito acerca del personaje que tenés enfrente, o si tenés algún cuestionario en general y a todos los vas invitando a contestar? No, creo que es una pregunta que está buenísima, porque a mí me ha tocado entrevistar, ponele, a personas que no fueron de mi generación, así como Tormenta o Alfides, que se viene próximamente, o las primas, no fueron de mi generación, entonces hay que investigar previamente para dar una buena comunicación y preguntar algo lógico. Así que investigo, pregunto, la pasamos bien, se pueden, hasta contamos anécdotas dentro de la entrevista, y también a lo último hay un ping-pong de pregunta-respuesta, o también hay un jueguito, así como también de pregunta-respuesta. Qué bueno esto de la virtualidad, las redes sociales, porque, a ver, antes había que esperar, llevar el currículum para trabajar en algún lugar, hoy esto te da una posibilidad de, mientras estás estudiando, te vas fogoneando, vas conociendo gente, y vas encontrando ese lugarcito de lo que más te gusta de la carrera. Totalmente, totalmente. Bueno, más, más, comentar más, yo el año pasado, yo estaba en segundo, cursando segundo, bueno, también tenés los finales y todo el transcurso, digamos, que te llevo una carrera, pero el año pasado dije, a mí no me van a tocar la puerta de mi casa, así que voy a empezar a producir yo mi propio segmento, que muchas veces para los comunicadores son, es muy difícil. Entonces empecé de a poquito a hablar con uno, a hablar con el otro, si se copaba o no se copaba, hasta empezar a enganchar gente, a copar, a que se cope, y poder estar en vivo en una entrevista, que también están en YouTube, las entrevistas las pueden ir a ver. Mi Instagram es andresamores01 y mi YouTube andresamores. A ver, repetirnos en Instagram, por si alguien quiere ver las entrevistas. Sí, mi Instagram es andresamores01, todo junto. Bien. Ahí podemos ver, ahí están todas las entrevistas, las visualizaciones, que la que más tiene visualizaciones es Carmen Santamarina, que actualmente está haciendo la serie Sky Rojo en Netflix, así que española, que es española, así que bueno. Qué bien. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo a seguir peleándola y abriéndote camino con esa fuerza, con esa garra, y bueno, hay que seguir para adelante y eso está muy bueno. Así es. Totalmente. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y a toda la producción. Gracias. Que tengas buena jornada. Gracias a ustedes. Paso aquí por la red del Canal del ECO por informadísimas Andrés Zamores, es actor, es estudiante de comunicación social. Bueno, y ha encontrado por ahí esta beta, es decir, voy haciendo un poco de camino en esta carrera con entrevistas que, bueno, las hace a través de Instagram, las sube a un canal de YouTube. Bueno, es como una carta de presentación. Claro, y además, bueno, también...